Traigo lo más macho de hombre, no es por dárselo a desear Cabrón entre los cabrones, más riata que Satanás Pa' mí los que son chingones, aquí se sientan pa' mear Y aunque me miren tranquilo, yo sé cómo me las gasto De polvo me jalo un kilo, con mis cuates en un rato Me la paso cocodrilo, y el gobierno son mis gatos Me llevo nuevas y viejas, putas y monjas de altar Si un cura se me atraviesa, sotana le va a sobrar Y si el diablo sea pendeja, también me lo hago puñal Soy un cabrón de cabrones, más como amigo derecho No se aceleren matones, porque también me los he hecho Me la he rifado con hombres, yo no soy mata pendejos Yo soy la cuerda de cuerdas, de acero y paipa más gruesa Y nunca barbeo a mi suegra, ni me le escondo a mi vieja Hijos de su pinta negra, yo siempre la cargo tiesa No es que me falle el reloj, pero siempre se me para Me sobra detonador, yo no necesito viagra Prefiero ser un cabrón, y no convertirme en cabra De viejas puro forrazo, como me gustan a mi No le hace que sean de paso, un rato me hacen feliz Si me toca un sidralazo, y algo tengo que morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!